y tenemos a gustavito miren miren a gustavito a gustavito a gustavito a gustavito a gustavito a gustavito wow se prendió yo creo que el diosito me lo regala espere espere acaba de decir que se iba a casar y hoy que el diosito me lo regala si pero una cosa fíjese que yo tengo mas de 10 años que estuve acompañado con una muchacha y ya me siento que el corazón se me sale de una persona pero es difícil decirlo pero lo puedo decir aquí porque realmente uno de hombre tiene que decir la verdad y sentir esa sangre de hombre claro entonces nosotros queremos ver si buscamos por ahí tirar la red así para ver la red que caiga y algo va a venir adentro y lo voy a apreciar lindo va a ser señores pero ¿que dijo Gustavito? solo usted y yo lo sabemos cierta persona y la lámpara maravillosa voy a frotar la lámpara maravillosa para que me den ese deseo ¿con quién te quieres casar? Gustavito pues yo quiero una bailarina de aquí del parque tu deseo tu deseo será el cumplido así me va a decir el genio de la lámpara maravillosa pero no voy a mandar el whatsapp no voy a mandar hay uno a su novia aquí igual que lo quiera y que lo aprecio ojalá hay su novia aquí una de las bienes que dice que lo quiera y que Dios me salga ese amor tan grande que tanto esperaba muchos años y espero que que también ella este tenga ese corazón como lo tengo yo pues de amable sincero amistoso servicial y todo complaciente para una mujer tiene que ser un hombre así de buen corazón no el diente al labio tiene que ser trabajador el hombre tiene que ser trabajador echar el lomo a la parte de la mujer a la parte de la mujer complacer a la novia o a la mujer la que sea la que venga y darle todo el apoyo moral psicológico que necesita también alguna pareja tanto como ella para mí el apoyo psicológico lo voy a recibir yo de ella y de mí va a recibir mucho amor cariño y comprensión para una mujer de mí va a salir eso y también hay que soltar esto también y hay que ir a trabajar hay que hacer algo para que algo crezca bonito porque el amor el amor se alimenta el amor se alimenta y la novia con el tiempo se va a saber todo eso en pausa y cantar como llegaste a mi sin pensar te he tenido para mi mi pensamiento siempre fuiste cuando te conocí y tan lejos, muy tan cerca siempre te he tenido aquí esa es una canción que yo he inventado para mi novia exactamente para su mamá para el Gustavito de este parque ahí estaba en la cámara ahí estaba en la cámara y le vas a ver sí, bailar bailar matrimonio señor el día de la cámara la vida el día de la cámara la cámara la cámara yo he tenido una cámara la cámara la cámara la cámara la cámara de un romance ¡Bárbaro, Gustavito! ¡Bárbaro, Gustavito! ¡Bárbaro! ¡Que baila sin pena en la noche! ¿Ya ves? ¿Ya ves que es un gran bailarín aquí? ¡Mustavito, un gran bailarín! ¡De bailar, voy a mantener a mi señora! ¿De bailar, voy a mantener? ¡De bailar! ¡Y voy a hacer panda, eh! ¡Y voy a hacer panda y se quedará a mantener! ¡Vamos a poner una panadería! ¡Vamos a poner panadería! ¡Va! ¡Va a poner panadería! ¡Va a poner panadería! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves lo que te gustan hecho! ¡Ya ves tu gilbertad! ¡Fortunada! ¡Fortunada la esposa! ¡La señora! ¡Por qué no es esposa también! ¡Ah, no! ¡La señora es la esposa que no es esposa también! ¡Ah, no! ¡La señora que no es esposa también! ¡Si, sí! así que ya vieron a este un 2 y eso tiene y 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